El fin de tercera ha sido un aliado, uno a, el tema de entrar en ciudades sostenibles creo que es un plus que va a tener la ciudad de Cartagena con un acompañamiento de especialistas, ratificando muchos estudios que teníamos y otros que nos van a marcar la hoja de ruta para decisiones que tenemos que tomar en una ciudad como Cartagena en los próximos 20 años.